Y baile de compadre Para decirme que te marchas Y que no aguantas más De fiesta salta De verme cada día De compartir su cama El domingo se pudo devolver De ir a casa Dices que el amor Igual que ya pasa Todo se marchó por la ventana Y te encontró un lugar Y en otra cama Y te has pintado la cerveza de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Hasta que el vestido que nunca estrenaste Estrenas y soy Y sales a la calle Buscando amor ¡Oye! 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 Y sonríe mi embarazo Con un ojo de amor Con emoción Creo en mi ángelito Que me cuido siempre de caer Creo en mi ángelito Que la vida linda me hace ver Y llenar Y en mi ángelito Y en mi ángelito Que me cuido siempre de caer Y en mi ángelito Y en mi ángelito Y en mi ángelito Y en mi ángelito Desde San Luis Potosí Primera ocasión de estar por aquí En estos bellos lugares De Guatemala Aquí en la selva Aquí en la selva Civilia Muchas gracias A los organizadores Por la invitación De veras muy agradecidos Muchas gracias a todos ustedes Que apoyan nuestra música A través de las redes sociales Vamos a continuar Estamos apenas calentando motores Así es que Diviértase todo mundo Los invitamos a disfrutar